A ver, ahí inicia el set, Fox contra Fox, vamos a los personajes un poco, y ahora ahí dicen ¡Y se están muriendo locos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando Raza? Aquí Half Lush en los mandos Y ya estamos con Una de nuestras últimas matchups De la primera wave de Pulse Aquí en el Without Those 10 Esponja como siempre dominante con su Fox Siempre apretando muchos botones Y hasta eso todo bien Estoy viendo a este man manejándolo bastante bien Y un counter pick clásico ahorita Que también se puede discutir ¿Qué tan bueno es este counter pick? Porque FD Mucho espacio también para que el Foxito Juegue culón de los lasers Pero nosotros sabemos que el esponja no es así El esponja siempre es agresivo Siempre quiere estar en tu cara No darte el espacio de pensar Y justamente con eso Siempre tenerte en una mala posición Y excelente shine ahí en la cabeza Para quitarle el primer stock a este man Recordamos Aquí todavía estamos jugando Mejor de 3 Entonces este podría ser El último matchup que tengamos Perdón La última matchup que tengamos Para esta pool Que hasta eso Se está viendo bastante pareja Aquí Ya tengo resultados parciales Y lo que se están jugando ellos Es jugar Ver quién va a estar ganando En Perdón El que gane Estaría Jugando contra la tercera seed En la siguiente pool De cada pool están pasando 4 jugadores Todos en winners Para hacer que Todos puedan seguir jugando Lo más posible en este evento Aprovechando que tenemos un evento de 2 días Pero aquí más bien lo que se están jugando Es el seed que van a tener En la siguiente fase Que es de top 24 Entonces veamos Al menos Hasta ahorita Lo que tenemos proyectado Es que El que pierda De estos dos Si no me equivoco Estaría tocando Contra Eh Ser contra Goku X Entonces Más les vale a ellos Que Les vaya bien en este macho Porque Goku X Es También bastante bueno jugando Sería duro Topártelo Tan temprano En el bracket Entonces Veamos Por lo pronto Aquí Esponjita Bastante dominante Pero Este men Manteniéndolo parejo Uh Excelente presión Rápido 65% Y Vamos a ver Se mamó Se mamó Unchine Y No hombre Colgados Tío Con esto se cuelga Esponja De nuevo Los dos realmente Van a pasar Al siguiente fase De top 24 Lo único que estaban jugando Era El seed Y con esto Está Proyectado Todavía Que Toque Esponja Que va a tener un buy En la primera parte Del top 24 Mientras que Este men va a tener que toparse Contra Young En la primera parte Winner's round 1 Entonces Por lo pronto Con esto Vamos a estar terminando La primera wave De pools Por lo pronto Vamos a tomar una pausa En la que Nos vamos a dedicar A subir resultados Empezar a llenar El siguiente pool Y todo eso Entonces Sigan en contacto Pronto empezamos con Los siguientes matchups Que el primero Que deberíamos de mandar Aquí Debería ser Dream Contra DPMZ Y después Vamos a tener A Chino Contra Tekai Entonces Muy buenos matchups Por lo pronto Nos pondremos en pausa Regresamos En un par de momentos Aquí en el WeTechDoseX Desde Monterrey Nuevo León La tierra del nivel